Vamos con el asunto de la viruela del mono. Les contábamos en este programa, incluso unas horas antes de que la Organización Mundial de la Salud efectivamente declarara esa emergencia sanitaria, bueno pues ahora resulta que la viruela del mono se está propagando por toda España, pero no hay un plan sanitario de Mónica García que a la sazón, y por si ustedes no lo saben o no lo recuerdan, Mónica García es la ministra de Sanidad. ¿Alguien se pregunta cómo? Yo sí, ahora es el momento de la verdad porque repartir condones, señora ministra, es bastante fácil. Bueno, todos recordamos a Mema, no es que sea Mema, era médico y madre. Yo soy médico y madre, decía. Por eso entonces era Mema, la doctora Mema. Y además Mema. Bueno, la doctora Mema es como se la conoce en todo el argoz político, porque ella decía que era médico y madre. En el tema del virus del mono es muy importante saber una cosa, y es que lo tenemos en España desde el 2022. En España ha habido ya más de 5.000 casos. Así es. Y lideran Madrid y Cataluña. Los primeros siete casos era con Darias, la ministra Darias, que fue la que sustituyó a Illa, que detectaron ocho casos y el ministerio confirmó siete casos en 2022. Entonces, de 2022 hasta aquí nos han tenido callados, esto parecía, bueno, pues algo tal, y ahora nos están empezando a asustar, igual que hicieron con el COVID. Pero claro, señora ministra, señores del gobierno, en el 2022 ustedes ya lo sabían. En el 2022 ustedes confirmaron ya siete casos y en España ha habido 5.000 casos desde el 2022 confirmados. Lo que pasa es que gracias a Dios, gracias a la sanidad española, otra vez, bueno, pues hemos podido hacer frente a este virus. Entonces, ¿qué es lo que están preparando con esta forma de asustarnos? Que se ha aparecido uno en Cantabria, que se ha aparecido... Pero si llevamos 5.000 casos, señores, esto no es nuevo. Y este gobierno lo ha callado. No lo digo yo, que puedo criticar al gobierno por si es que no, no, lean ustedes las propias actas. Si todas las comunidades sacaran las actas de todos los que han sido contaminados, nos da 5.000. Claro, si tenemos unas fronteras donde nos entran a las playas de Cádiz, a las playas de Almería, nos entra una patera con 20 subsaharianos incontrolados, y lo primero que hacemos es le damos el abrigo, la ropa y lo mandamos a un hotel a Toledo, pues pasan las cosas que pasan. Pues ahora que estás comentando esto, leía precisamente hoy que Ceuta se declara en emergencia ante el colapso de Mienas, que naturalmente vienen sin identificar. Es que estamos ante un gravísimo problema ante esta emergencia sanitaria. Somos la puerta de Europa para que, en fin, entren desde África. Y además tenemos la cara dura, bueno, tienen ellos la cara dura, naturalmente, de dejar pasar aquí a todo individuo sin saber, ya no solamente si son delincuentes, que lo son, en una parte muy importante, sin saber si están contagiados. Nos están matando, señoras y señores.